ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Pude ir mas porque tenía bueno, ahora mismo ya se me desataspó Pero como ven no toque nada para que ustedes lo vean Tenía dos épicos y un legendario en la torre o sea que no podía conseguir corazones No me daban Y se me había atascado, ya eran tres corazones y tres huevos O sea que me pedían 9-18 gemas por un cofre, no me amerita, ¿no? Entonces estaba esperando para pagar las de 19 gemas Las iba a terminar pagando, pero las quería pagar en el video para despedirnos el reto y tal y para reconectar comida, pensaba quedarme toda la noche despierto para reconectar comida y conseguir más fichas bueno, resulta que estaba por ponerme a grabar estaba ahí haciendo la mía y eran más o menos las 3 de la tarde las 3 de la madrugada y fue como que parpadeé y me desperté a las 3 de la tarde y ustedes dirán, fíjate moriste te agarró un paro cardíaco o sea, entré como en una especie de coma inducido, no sé qué carajo fue lo que me pasó, pero dormí 12 horas seguidas yo creo que eso en realidad es como el tiempo que estuve en es que cuesta decirlo el tiempo que estuve con Nela en su casa dormimos mucho, la verdad póngale, no, sí, dormimos dormimos bastante y yo creo que somos los dos de dormir mucho y yo creo que fue por eso como que fue como que por dos semanas me acostumbro a dormir más de lo que duermo habitualmente porque habitualmente no duermo nada y luego vine acá y como que quería dormir, ¿no? entonces me quedé despierto como lo hacía siempre y se ve que ese día como que colapsé y me súper, súper, súper quedé dormido entonces ustedes dirán ¿qué repercusiones te trajo eso? pues repercusiones muchas porque primero que no pude reclamar el último cofre no segundo y otra cosilla no todo ese tiempo lo perdí yo pensaba quedarme despierto porque no pude empezar el primer día el resto de 72 horas lo empecé el segundo día porque no tenía faunus activado como un idiota dije no al pedo voy a gastar oro al pedo pues miren me quedan 3 horas y todavía tengo 1500 millones no, o sea esos serían esos serían 1000 1500 mil claro, no, sí 1500 millones 1500 mil 1500 millones, ¿no? si hubiese recolectado el último día el primer día hubiese conseguido la mitad de las fichas tal vez pero hubiese gastado ese euro que a mí ahora no me sirve de nada entonces y luego, ¿no? que me quedé dormido 12 horas me están dando alrededor de 2000 fichas ¿no? si tenemos 2000 por 10 son 20 mil en 12 horas más pónganle 24 mil aproximadamente a veces me dan más póngale 30 mil porque la comida por el perdón por el oro y tal 30 mil fichas que me perdí que me eran extremadamente necesarias entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ver vamos a ir de a poco, ¿no? antes de empezar a recolectar no, voy a recolectar la comida primero para que siga contando, ¿no? para que vean más o menos cuánto me dan me dan 3041 o sea que sí lo que perdí fueron aproximadamente 35 mil fichas más o menos 36 mil y digo perdí no porque tuve que haber invertido ¿no? ese tiempo entonces otra cosita que vamos a hacer vamos ahora mismo me van a dar otras 30 ah, no, no, no vamos a abrir los cofres porque en realidad yo dije bueno hago la gran del partner abro los cofres en un vídeo dos de Ingenica para ver qué es lo que me da y luego hago otro vídeo despidiendo el reto pero sinceramente ni yo quiero perder tanto tiempo ni quiero que ustedes pierdan tanto tiempo así que vamos a resumir todo aquí entonces nos vamos a ir aquí al al coso este obviamente ya me llenaron de capturas de gente que sacó reliquias de diamantes sepan ya les voy avisando que no va a ser mi caso porque yo tengo mucha mala suerte entonces no va a ser mi caso vamos a ver no me acuerdo sinceramente el orden de esto ni la más puta idea pero vamos a empezar por lo que hay aquí abrimos el primero vamos a ver y tenemos una reliquia de plata de plata no sabemos ni lo que da pero bueno de plata algo de salgo vamos a salir el segundo esto va a ser súper rápido salir el segundo y de bronce como me lo esperaba sí me lo esperaba sinceramente abrimos la máscara yo necesitaba de las trampas yo necesitaba de las trampas pero bueno tenemos otra de bronce perfecto fue mucho sinceramente la de plata ya fue como como con eso tienes o sea que tenemos aquí de bronce obviamente y nos quedarían tres que tenemos a ver a ver a ver todo de plata de plata armadura terremoto vamos a tratar de ir recordando para luego buscarla en el relicario que es lo que me dio pero tengo pocas de plata o sea que de plata de plata de la viuda y aquí tenemos un estandarte a ver un estandarte de bronce una caca o sea una caca ya como que sabíamos más o menos que algo así iba a pasar vamos a venir aquí al relicario y vamos a ver me dio esta armadura cuando empieza el turno si el portador está noqueado gana 3700 puede ser no sé hasta que punto servirá esto cuando empieza el turno si hay un aliado muerto otorga 3700 puntos de armadura la verdad que estos no me parecen para nada buenos sinceramente y luego la otra era una de estas pócimas si no me equivoco cuando el portador muere esa yo la tenía debe ser esta cuando acaba el turno si la vida de cualquier aliado es inferior al 50% se cura bueno esto está bien se cura el aliado o me curo yo es raro pero esto está bien digamos que de lo mejorcito las de bronce ni las vamos a ver como pueden ver tengo más de bronce que otra cosa así que bueno lo siguiente sería ver porque como ven me quedan 3 horas o sea que no espero conseguir muchas ah bueno quieren ver cuántas fechas tengo seguramente tengo 75 mil decirles que tendría que tener el doble ¿por qué? porque digo que tendría que tener el doble porque tenía el doble de oro justo cuando empezó el reto más un poquito más del doble tenía 3 mil y pico de millones 3 mil y 300 creo 3 mil y 300 y porque me había puesto no sé si recuerdan a remodelar las islas y subir los hábitats de nivel esos nuevos que puse ven todos estos que no reclamé para no subir de nivel así que ahí yo creo que habré gastado unos 500 mil seguro ¿no? que de todas formas en un momento me arrepentí dije que carajo pusieron el reto pero después me di cuenta que daba igual porque no llegué a gastarlos todos la verdad entonces como les digo yo con esto estimo estimo dar una vuelta y media o sea mínimamente dar toda una vuelta y llevarme otro iron de leor me encantaría llevarme otro frostbite también porque a frostbite ya lo tengo teniendo dos copias más podría no sé si subirlo de rango podría tener más monstruos de agua subirlo de rango no sé porque mucho no lo uso en esta cuenta en la cuenta chica sí decirles otra cosa que noté me dan casi casi las mismas fichas en esta cuenta que en la chica y la chica es nivel 70 y algo o sea que obviamente tenía mucho menos oro ahí pero llegué a llevarme a iron de leor y casi me llevó a frostbite que también estoy muy enojado sinceramente más que nada conmigo mismo por la falta de compromiso que estoy teniendo últimamente con este juego debería debería de tener más y me hubiese servido muchísimo dar las tres vueltas no solamente por los monstruos que obviamente aquí no le vienen bien tres monstruos al 105 no obviamente sacarme tres y un dolero sino porque miren aquí adentro tenemos 11 no perdón no tenemos 11 tenemos 16 gemas ¿no? y como pueden ver tenemos aquí también tenemos otras putas no alcance a ver si no me equivoco aquí tenemos menos tenemos 8 y 5 tenemos 13 más las 16 pónganle que son 30 y aquí tenemos aquí tenemos 8 también bueno no sé 30, 38 38 gemas vamos a poner 30 como para ¿no? si damos las tres vueltas son 90 gemas eso es algo que no todos tienen en cuenta son 90 gemas luego tenemos un cofre de plata un cofre de reliquias de plata ¿no? en ese aquí tenemos bueno esos tres cofrecitos valen madre y aquí deben haber también nos llevaríamos tres cofres de plata luego también nos llevaríamos en total aquí tenemos 30 células de bloc 30 células de bloc y 20 células de bloc o sea que nos estaríamos llevando 80 celulazas de bloc ¿no? 80 si lo hacemos por 3 son 8, 8, 16 y 8, 24 240 células de bloc que podría subir tranquilamente el bloc que yo ya tengo al 110 una mierda una mierda como les digo muy ofendido conmigo mismo por el tema de la falta del compromiso ¿no? que esperé este reto un montón de tiempo y no voy a poder dar las tres vueltas me preparé junté el oro hice todo y estoy muy enojado ¿no? pero ahora vamos a ver porque tengo un ligero as bajo la manga que ahora vamos a ver entonces otra cosilla que me van a preguntar antes de que me lo pregunten ¿vale la pena romperlo si lo tende leor? si tienen pocos monstruos y no les hace falta están bien no necesitan un monstruo subido de rango yo no lo rompería yo creo que no lo voy a romper creo y todavía no sé después tengan en cuenta que si nosotros rompemos un monstruo al 105 ¿no? nos dan si no me equivoco 160 células vamos a corroborarlo aquí con cualquier monstruo al 105 que yo tenga tengo una baballaga me parece sí nos dan 160 células no nos dan 200 que son las que en realidad necesitaríamos para llevar ese monstruo al 105 algo que me parece muy choto deberían darnos un poco menos no tanto menos pero bueno 160 yo seguramente saqué 2 sí o sí y yo Iron Dealer ya lo tengo entonces voy a romper uno pónganle rompo uno me saco 160 células rompo otro me saco 260 células y el que está al 105 no llego ni a subirlo al 115 o sea que solamente lo voy a subir al 110 entonces ahí tienen que pensar ustedes ¿qué les sirve más? ¿tener un monstruo al 110 o dos monstruos al 105? porque tener dos monstruos al 105 para una guerra y tener un buen equipo secundario porque Iron Dealer es un buen atacante viene bastante bien entonces es algo que ustedes se tienen que plantear entonces lo que vamos a hacer antes de mostrarles cuál es las que yo tengo bajo la manga ¿no? entre comillas es cambiar todas estas fichas y lo que voy a hacer saben que yo siempre busco los monstruos y todo aquí en vídeo pero tengo muy poco espacio en el teléfono y aparte vamos a hacerlo todo del tirón entonces directamente es al pedo lo que voy a hacer es empezar a mover sin grabar y cuando llegue cuando encuentre el bicho porque yo sé que a ustedes les encanta ver cómo me lo saco al final cuando como siempre cuando encuentre el bicho lo dejo ahí no saco las otras cartas y vuelvo a grabar así que vamos a empezar ahora mismo como pueden ver tengo 76.678 fichas así que voy a hacer un cortecito aquí y ahora volvemos cuando encuentro a los tres modos bueno aquí estoy como pueden ver encontré el primero encontré el primero obviamente y en el segundo como ven estamos a un movimiento de que no salga al final y dije bueno me voy a grabar esta parte porque yo sé que a ustedes les encanta ver cómo me lo saco al final es que es obvio es obvio o sea de toda la vida yo no tengo suerte en los juegos yo no tengo suerte no pasa en ningún juego tengo suerte es como que no 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 esperen que yo tenga suerte porque eso no va a pasar jamás así que bueno y vamos a ver cómo me saco el otro también en el final ¿no? porque ya que estamos creo que en el único reto que tuve suerte fue cuando en el de Taira tenía para sacarla en la anteúltima yo sabía que no iba a llegar pero estaba junto el segundo era Chilvil y yo a Chilvil ya lo tenía entonces dije me la juego me la juego y la saqué en el anteúltimo fue épico fue totalmente épico porque no porque yo no tengo suerte como les digo no 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 tengo suerte entonces ahora vamos a llevarnos estas para poder dar la vuelta y no tengo las necesarias creo yo o si si porque 26 mil creo que eran para Iron Deleor así que vamos a sacar otro Iron Deleor y voy a sacar bien la cuenta porque ustedes ya podrán retroceder el vídeo pero yo no no me acuerdo de cuántas de cuánto gasté en dar la vuelta si no me equivoco son como 40 y pico mil ¿no? 50 mil 50 mil me parece ahí está vamos a ronda 2 y ahora vamos a hacer lo mismo bueno ya que estoy podría podría sacarlo acá ¿no? si total este cuánto podría tardar en esto un poco más de vídeo un poco menos se está tomando todo su uy yo tenía que hacer esperen 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 porque tenía que hacer acá que ya creo que ya se me pasó me la juego ah no tenía que hacer este último ataque uy quedan 12 minutos menos mal que me acorde de la mazmorra VIP por las 10 gemas no sé ni cómo me acordé de esto yo que mi memoria anda fatal y y decirles que hay algo raro en la mazmorra VIP de este mes ¿no? que no hay monstruos VIP y tú dirás pero es una mazmorra VIP porque no hay monstruos VIP pues ni idea batallé toda la mazmorra contra monstruos así de de esta índole muy raramente un legendario así que no sé vayas a ver Dios casi todos épicos ¿eh? épicos raros la querrán poner aún más fácil porque seguramente hay gente que se quejan de que tienen un solo VIP y no pueden pasarse toda la mazmorra con un solo VIP yo cuando tenía solamente a esta muchacha me la pasaba toda la mazmorra con ella así que no sé cómo no pero bueno casi que matamos a este vamos a quitarlo un poquito más de daño y ya nos llevamos menos mal que me acorré porque esas 10 gemasas pues son 10 gemasas ¿no? no le vamos a andar diciendo que no a 10 gemasas por un misero ataque bien ahí está ahí ya está muy chulo el especial de esta mina me encanta así que listo con esto estamos me llevo esas 10 gemasas y si podría hacer un corte ¿no? para encontrar el hirondaleador porque si total tardo no sé 10 minutos me ahorro 10 minutos de video la verdad que bien nos llevamos eso ¿qué? ¿qué otra? esto esto ya termina no le queda un día mal ahí que no pude hacer esta me centré en la VIP y no hice esa pero bueno tengo otra acá para hacer entonces voy a hacer otro cortecito mientras encuentro de nuevo a hirondaleador que yo creo que con esta ficha me alcanza y ahora venimos bueno gente miren lo saqué antes de tiempo lo saqué en la primera o sea puede salir en las últimas 3 y lo saqué aquí o sea me vino bastante bien vamos a ver qué es lo que me quedó así que ahí tenemos nuestro segundo hirondaleador que no sé si lo pondrá lo pone aparte ¿no? sí lo pone aparte tengo el frosco ese que tengo que también reclucionar en algún momento y qué me quedó comida y una porquería perfecto entonces ahora no me voy a poner a mover el frostbite todavía ¿no? y lo que vamos a hacer es esperar voy a ir uniendo estos dos vídeos porque los vídeos natos pesan más entonces voy a ponerme a editar estos dos vídeos unirlos para que me pesen menos y pueda borrar los originales y hacer más espacio ¿no? y ya mientras esperamos estos 34 minutos porque luego quiero probar algo ¿no? entonces a ver vamos a ver que nos salió aquí no sé si esclosionar eso porque es un épico eso es un épico y lo voy a dejar por si empieza la carrera que ya me han dicho varios que iba a cambiar el formato de la carrera y no sé qué pero por las dudas no pierdo nada con dejar o sea dejándolo esperar ahí ¿no? que espere nomás no pasa nada así que bueno vamos a hacer un cortecito aquí y vendremos dentro de 38 minutos cuando bueno people aquí estoy entrado de nuevo decirles que ha pasado creo que como una horita antes de que iba a esperar esos 30 minutos pero al final reclamé y esperé otra hora porque ya que estaba despierto ¿no? y porque aparte estuve haciendo mis cuentas y estuve tratando de ver si esto de verdad valía la pena ¿no? lo que vamos a probar ahora ¿qué carajo? ¿por qué no entran? bueno se va a tomar su tiempo claramente acá ya no va a faltar el que me diga adicta ¿por qué no empiezas a grabar cuando el juego está dentro? bueno no sé decirle a que en la otra cuenta me parece en la cuenta chica que llego a sacar los 3 monsters ya saqué 2 ya saqué a los 2 legendarios y me quedan fichas sí o sí para sacar a los demás así que viene bastante bien bueno al que queda entonces vamos a pegar otra reclamada aquí esto ya está tuve que adivinar que ya estaba porque la notificación jamás me llegó decirles también que he estado viendo vídeos ahí donde supuestamente te puede salir una runa 6 o 40 células de Burot Gore y me vi 7 de los cuales solamente 3 me dieron recompensas y que fueron comida así que no me llevo una muy buena imagen de ese eso de ese evento y vamos a reclamar todo esto aquí nos estaremos llevando perfecto hasta 3000 justo lo que yo pensaba y ahora tendríamos ahí otras 3000 que me las darían ahora mismo cuando reclame estaba pensando que esto también si no me equivoco era un épico no me acuerdo porque ese épico me tendría que dar una buena cantidad de fichas bueno no sé cuántas en realidad a ver ahora estamos en una cuestión paso a comentarles primero voy a sacarme el Frostbite si es que sale voy a sacarme con toda la confianza tengo para dos tiradas y si no me sale en el último joder vamos tengo otra más esperemos que no me salga en el último no podía ser mucho que los dos me salgan ahí voy a elegir el de abajo joder bueno 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 vamos a adelantar una así ya lo sacamos y ya por lo menos si me llevo a quedar dormido o cualquier cosa lara entonces vamos a adelantarlo y aquí nos tendría que dar otras 3.000 bueno un poquito menos un poquito menos aún así creo que no me alcanza no no me alcanza y bueno ahora esto el cálculo que yo hice ¿no? en teoría a mí me dan por las 14 granjas me dan 3.000 de monedas adelantar esas 14 granjas para conseguir los 3.000 de monedas las 3.000 monedas me valdría 14 fichas 14 gemas perdón 14 gemas entonces resulta que no hay un botón de adelantar todo o sea que tendría que adelantar este solamente las ¿cómo es? de a una ¿no? de a una pero el valor total vendría siendo el mismo ¿no? cada 3.000 fichas 14 gemas esperemos ¿no? es el cálculo que yo estoy haciendo corrijerme si me equivoco en los comentarios pero no creo entonces necesitaríamos para sacar 30.000 fichas ¿no? 140 gemas ahora tú me dices 26 o 24.000 creo que vale iron de leor ¿no? 140 gemas por un iron de leor al 105 es una ganga ¿no? recuerden cualquier monstruo al 105 vale 500 gemas cuando salen en oferta ¿cuál es el asunto? de que a mí me faltan fichas o sea como ven me faltan 7.000 acá me faltan las 8.000 del primero que no moví nada y bueno y acá pónganle que me faltan ahora estas estas 3.000 y algo más el siguiente o sea yo digo para entrar a la ronda 3 más el siguiente iron de leor que serían pónganle 24.000 fichas entonces acá tenemos un asunto me la puedo jugar y gastarme todas estas fichas todas estas gemas que tengo ¿no? teniendo en cuenta que aquí también me van a salir un par de gemas más ¿no? otras 8 que con 8 conseguimos aproximadamente unos 2.000 puntos creo o 2.000 monedas y tratar de sacar otro iron de leor más me encantaría sinceramente me encantaría el asunto aquí es el siguiente suponiendo que lleguemos porque yo igual tengo una reserva de gemitas porque en realidad con las que tengo ahora como ven llegó justo a las 30.000 y yo necesito aproximadamente unas 47.000 o sea que la cuenta que yo saqué no llegaría me gusta como les digo me gustaría hacerlo a modo experimento ¿no? o sea a modo experimento para ver pero me parece que no voy a llegar porque como les digo los primeros valores los tendría que gastar si o si los primeros 20.000 creo aproximadamente o un poco menos 19.000 los tendría que gastar y después posiblemente ir donde alrededor me salga antes pero no es nada seguro entonces estamos como medio jodidos en ese tema ¿no? tengo una hora y 20 para decidir qué es lo que voy a hacer como les digo me encantaría porque aún así gasté 200 gemas que son más o menos debo tener unas 60 gemas seguro guardadas ahí 60 gemas serían casi la mitad o sea que en realidad serían de esos 30.000 serían 15.000 y ahí ya tendría 45.000 que es casi lo que necesito pónganle que entre una y otra batalla lo consigo yo creo que tengo que llegar entonces el asunto es ¿me la juego? ¿no me la juego? déjenme los comentarios para cuando no no hay modo no hay modo así que tendría que decidir yo si me la juego o no me la juego porque ven aquí si nosotros le damos aquí ponemos repetir adelantar acelerar vamos a acelerar un par vamos a ver cuánto me dan claro 217 vamos a probar con otra por las dudas para ver si siempre nos da lo mismo ahí no nos dio un carajo y eso ya no me está gustando no me da nada esta es la tercera 600 y bueno te lo da 217 es lo que te da lo voy a apuntar por aquí porque después te lo termino dando todo junto así que no no hay que asustarse ya por un momento me está asustando 217 es lo que te da y yo ahora mismo ya tengo 130 gemas esto va a estar difícil entonces si hago 237 por son yo tengo una forma muy extraña de sumar y restar les digo les aviso desde ya y un tercio de estos serían como 100 serían como 18 8 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 9 9 9 veint� y es que no sabemos si Si va a salir la carrera No sabemos como va a ser la carrera Entonces como que estoy medio jugado Miren yo les digo Para Es que yo tengo mucha mala suerte Es algo que me sale a lo ultimo y no me lo saco Pero bueno Yo creo que me la voy a jugar Y voy a tratar de sacar otro porque vamos Pasa que a ver vamos a corroborar Vamos a ver mi iron de leor Donde esta Yo se que tengo uno por aqui Perfecto Iron de leor encima lo tengo con Un espacio Pensé que no tenía con 3 Pero tengo con un espacio Entonces vamos Ni me acuerdo la verdad Tenemos rasgo Endurecido Perfecto Bueno ya empezamos bien Ah me acuerdo que este da precisión y daño doble por dos turnos Y que la precisión es grupal Eso hay que tener en cuenta Tenemos un sangrado muy fuerte Un grupal de sangrado Y un grupal de pesadillas Deben ser de 30 y de 40 seguramente Y el especial Pesadillas y sangrado Es que bueno El tema es que yo me pregunto No saco otro mas Y uno mas Son solamente 160 Células Claro Es que no 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 Miren ahí ya no me esta conviniendo Porque ponganle que gasto 200 gemas ¿No? Ponganle que gasto 200 gemas Y me llevo Posiblemente A 130 gemas Perdón 160 células Porque obviamente Lo voy a tener que romper Porque de nada me servirá El asunto Me parece que lo voy a tener que consultar con Sol Si que esta despierto El asunto es Que yo con esas 160 Más otras 160 Tengo 320 Más de que yo tengo 420 Con 420 me parece Que lo subo a nivel 15 A nivel 115 Me parece Pero no me acuerdo Así que no lo se No lo se Posiblemente No lo haga Posiblemente no lo haga Porque Como les digo No creo que llegue Es que yo tengo mucha mala suerte Ese es el problema Yo tengo mucha mala suerte Como ven Saque casi todos en el ultimo Y no voy a llegar Y por Bueno Aunque por lo menos Me llevaría Las células de Blo Serían 30 células mas Que en realidad Ya tengo muchas Yo creo que no Yo creo que me voy mejor parado así Porque tenía pocas gemas Y saque bastantes La verdad Saque bastantes No voy a decir que no Creo que me voy mejor parado así Pero por las dudas No voy a cortar el video aquí O sea Voy a pausar el video aquí Y voy a Seguir grabando Si es que decido hacerlo Ahora en un cachito Y si no Pues en unas 50 minutos Que me queda la última reconexión Y sacaré a este muchacho Porque Vamos Que no me falta nada En realidad Podría ser un PvP Vamos a hacer unos PvP Que yo sé que a ustedes les encanta Ver mi mala suerte aquí A ver si tengo suerte Que no Que vamos a verlo Todos aquí sabemos que no Esperen, esperen, esperen Porque de hecho Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Las veces que juegue PvP Me parece que no me dieron las monedas Me parece Que se supone que te tienen que dar 115 monedas O 150 No me acuerdo Cada vez que ganas Y me parece que no me las dieron La animación se fue al demonio Bien, bien Ataca su babayaga antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me resta vida? Ahora me posee, ¿no? Sí Obviamente, obviamente Es que ¿Qué esperaban? ¿Esperaban otra cosa? ¿No? Yo dejo mi babayaga de defensa Ni de coña Va a usar el El que posee primero Ahora Demis usará Uno de los ataques pasivos Como para Recargó Joder No me lo esperaba Sinceramente Acá aún no quedo grupal ¿No? Y me lo quedo al Undertaker Me la juego Estoy segurísimo Bueno, se dio evasión Se dio evasión No es tanto No es tanto La partida de momento Está rescatable Ya no Ya no Por lo menos se dio evasión Y va a sobrevivir Hasta el siguiente turno Si es que no lo poseen de nuevo Pero qué mala suerte Qué mala suerte Que justo No tengas que Venir Y noquearme ¿No? O sea Vamos ¿Qué va a hacer este muchacho? A ver Estoy en la verga A ver Ni de coña Que gano de un ataque ¿No? Así que Y Aquel no se puede Noquear O sea que En realidad Bueno Vamos a pegarle Como para No sé Estirar esto Tal vez Porque ese me va a pegar O sea que La barraga tiene dos turnos Macanudo Esto ya está más que perdido Porque Y más Si te tiras Un especial ¿No? O sea Es increíble Ay Me da unas ganas De golpearme la cara Contra la pared De cara De cara O sea Cara y pared De lleno Es increíble Que tenga tanta mala suerte Por Dios Miren que Si les sirve de algo Sepan que no se aplica A este juego Nada más Sino que En todos Los juegos que tengo Tengo una mala suerte Del asco Esto Si no me equivoco Si sigue Emparejándome Con gente Que tiene Muchísimas más copas Que yo Es increíble O sea Ay Se cargan El emparejamiento Vamos a venir aquí Donde la bella Valesa sea Pura de fuerza Me va a partir La madre Veo muy pocas grupales Aún hacía Ataca primero Porque obviamente Pero falló Ah no No falló Era un recuperación Desactivada Desactivada Perdón Que bien Que bien Bueno Saler especial Saler especial Así que Igual no puedo Noquear Pero en teoría En teoría Este Sopenko Ese grupal También le pone Recuperaciones Desactivadas A él O sea que Si bueno Bien Bien Todo que recargar Nosotros vamos a tener que recargar Él sabe Ya va a recargar Y todos vamos a recargar Porque estamos todos a la mierda Seguimos aquí Bien Y este muchacho A ver Tuvo que recargar Perfecto Bueno Me sale otro especial Yo diciendo que tengo mala suerte Y me sale otro especial Saben que esto pasa Una vez cada tanto Yo creo que un panda Se murió Para que esto pase Me la juego Me la juego Que algún animal En especie de extinción Se ha muerto En peligro de extinción Se ha muerto Para que esto me pase A mí 80 monedas De mierda Me dan Esto no es rentable ¿Cómo 80 monedas? ¿No daban ciento y pico antes? Se murió un papa Se murió un papa Me la juego Se murió el papa Y por eso mismo A mí me salieron dos especiales A ver Vamos Es que por 80 monedas No vale Ni la mala sangre Que me hago Pero es que tiene Más de 200 copas Más que yo Esto se me pareja Ah y encima Tiene dos No lo vi Tiene dos Obviamente Obviamente Ustedes pensaron Que iba a ser otro ataque ¿No? Uh Se están equivocando Y ahora este va a empezar A hacer esas cosas raras Que hacen ¿No? Así como partirme la madre Básicamente Bien No No esperen Que me vuelva a salir Especiales a saco Porque obviamente no Eso no va a pasar Algún estado negativo Más me querés dar O sea ¿No te parece un poco? Sí Sí Seguí echándome cosas Dios Dios Bueno La tesis tiene que recargar Yo me voy a adelantar El turno Por suerte No son recuperaciones Desactivadas O sea Que ahora Capaz Porque corrales Con un recargue O sea Que capaz Quiero corroborar Que tenga energía ¿No? Porque Sí tiene 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 Ahí Pum No creo que los mata Los tres de un golpe De hecho Creo que sí Creo que sí Porque aunque tengo veneno Y el veneno Quita un poquito de daño Un 20% Ahí no los mato A los tres Y es que Es que aún así No los noquearía No No me juego A noquearlos Eh Bien Madre mía ¿Qué es? ¿Qué carajo no murió? Bueno 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 No hizo No hizo No hizo El gran daño Al equipo No hizo Gran daño Al equipo Sinceramente Tenemos Otro ataque Acá No sé Por qué no murió Yo juraría Que la vi muerta Cuando me di El ataque La mataba Me la juego Vamos a dar evasión Por si la erramos No Bueno Llevamos otras 80 monedas Que no nos van a valer De nada Pero por lo menos Ustedes se llevaron Ahí una La satisfacción De verme Renegar Con el pvp De este juego ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Otras 80 monedas Porque creo que Lo que me faltaba Eran más Me tuve que haber quedado ahí A ver si me daban monedas Pero bueno No sé La verdad No recuerdo Si daban monedas ¿Cuánto era lo que faltaba? Nada Ya lo tenemos Es que decían que no Estas 80 monedas Venían de lujo Para acá Para acá es el frog bite Así que bueno Desde ya Creo que no Lo voy a consultar con Soul Si solo no está despierto Estamos en la verga Porque no Si él me dice que sí Que le parece rentable Lo haré Y si no No Así que bueno Vamos a cortar otra vez El video aquí Y nos vemos en un ratito Bueno people Tengo buenas y malas noticias Para ustedes Que están aquí Que se comieron Todo el video Que se quieren preguntar ¿Qué es lo que hice al final? O bueno Que se están preguntando ¿Qué es lo que hice al final? Si gasté o no gasté mis gemas Si saqué o no saqué Otro iron de leor Decirles que grabé Toda esa parte La parte en la que conseguía Las últimas fichas Gastaba las últimas gemas Movía los últimos movimientos Porque si no son Bueno Y no sé por qué O sea Yo contaba con 700 megas de espacio En el móvil Y cuando fui O sea Cuando llegó a los 400 De la grabación Me la cortó Así Como si no hubiese Mañana Que es algo que todavía No entiendo Yo no entiendo Como los grabadores de pantalla No detectan Que te estás quedando Sin espacio Y paran la grabación O sea La paran No la cortan O sea A ver si la cortan No El archivo me queda dañado Y me da la opción Si quiero restaurarlo Pero suele verse mal Entonces Que paren solo O sea Que alguien invente Un grabador de pantalla Que cuando se está quedando Sin espacio No pido que me pregunte Solo pido que pares La grabación ¿Entendés? Así Que la grabación pare Y Y que quede lo que quede Pero algo es algo ¿No? Mínimamente Pero bueno No importa No importa No importa Vamos a decirles Como ven Gasté mis gemas Porque tengo menos Y aquí yo ya hice O sea Saben que Otio decir las cosas dos veces El evento ya no está Para mostrarles ¿No? Pero bueno Les puedo mostrar De aquí O sea Ya perdió la gracia Les perdió la gracia Porque Perdió la parte En la que entrábamos Y todo Pero bueno No importa Se lo va a hacer Como pueden ver Si llegué a sacar otro Hiron de Leor Se preguntarán Cuantas gemas Gasté Gasté todas las que tenía Y gasté también Lo que sería mi reserva Que las reservas son Lo que tenía aquí Los logros Para reclamar El reclamé todo Y tenía 178 gemas Las gasté todas Gasté las 178 Y recuperé 46 Moviendo la tercera vuelta Por las que saqué De la tercera ¿Cómo es? De lo que vendría a ser La tercera ¡Ah! Toda la casilla De Hiron de Leor Moví algunas Me quedaron fichas Y moví A Hiron de Leor Lo saqué a lo último Para variar Como siempre Esa parte Ni siquiera necesitan verla Porque se la habrán imaginado Que lo saqué a lo último Obviamente Moví algunas En Frostbite Y moví algunas En Furgen Para sacar algunas gemas más No me salieron células En las de Furgen Y en las de Coso Que era lo que yo quería Pero bueno Aún así Yo creo que Podemos venir a ver Y podemos ver Cuántas células Saqué en total Que creo que son muchas Saqué 190 Bueno no sé si saqué 193 en realidad Porque no sé si yo tenía Pero a ver Habré sacado 80 de la primera vuelta 80 de la segunda vuelta Ya tenemos 160 Claro sí Sí, sí 190 Y yo tenía 3 Evidentemente Muy pro Pero bueno Me voy a hacer 2 blobs Obviamente Porque encima Que puse 2 hábitats nuevos aquí Y no tengo más De agua Así que me voy a hacer Lo voy a crear Y porque no voy a subir A mi blobs Al 110 No creo que me sirva de mucho Pero bueno Miren Me llevo a blobs Al 110 O sea Ya tenía un blobs Pero puedo subirlo Al 110 Me llevo 2 Frostbite ¿No? Enteritos Que también Podría subir mi Frostbite Al 110 No perdón Al 110 No al 105 Al 105 Cabrón Ya estoy mal Bueno Me llevo 2 Frostbite Puedo subir el mío A 105 Y el otro también Al 105 Obviamente No voy a subir Ninguno de los dos Porque no me reditúa Sinceramente O sea Yo lo subo Por 5 niveles Para eso que generen oro Y a la verga Y después Bueno Me llevo los 3 hirón de león Y bueno Y los furgen Y los cuantos Así que bueno Yo creo que sí me salió bien La jugada Porque al final Si descontamos las gemas Termine gastando 132 Y con 132 Me llevé 30 células De Bloop Me llevé Un Un legendario Al 105 Y me llevé Otro cofre De estos de runa de plata Que en algún momento Los voy a abrir Así que no quiero hablar más Porque no quiero que se vuelva a cortar Espero que les haya gustado el vídeo Que se hayan divertido como yo Se perdieron una gran parte Lastimosamente Porque no se grabó No Bueno Yo digo que divertir No vamos Cuando empecé a gastar Todas las gemas En un momento Pensé que no llegaba Que había sacado mal la cuenta Y me agarró la loca Y toda esa parte Obviamente Directamente No la grabé No es que se la perdieron No la grabé Pero bueno Esa parte de ustedes Esa tensión Ustedes no la tienen Pero bueno Decirles que me divertí Haciéndolo Y que creo que vale la pena El gasto de gemas Podrían decirme ustedes En el comentario Si piensan que valió O que no valió Y poco más Espero que les haya gustado Y ya veremos mañana Si hay vídeo Si ponen un evento O algo Seguramente mañana Tengar un vídeo extra Así que un saludito Desde aquí Feliz fiesta Si no los veo LOL Voy a verlos Antes de las fiestas Pero bueno No, 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 no No te vayas a cortar No te vayas a cortar Un saludito Y los dejo con el bandar